Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? No Me inventé una forma nueva para robarte Ese corazón que me persigue Con esos ojos que siempre sonríen Pa' tenerte me inventé Una forma nueva para robarte Ese corazón que me persigue Ven, te muestro cómo se consigue Una mirada y dos corazones No necesitan explicaciones Tres comentarios, cuatro canciones Para bailar contigo Una mirada y dos corazones No necesitan explicaciones Tres comentarios, cuatro canciones Para bailar contigo Las palabras no salen Te voy a contar muchas cosas que no sabes Voy a enamorarte y todo, todo se vale Conmigo no hay reglas, todo, todo se vale Las palabras no salen Te voy a contar muchas cosas que no sabes Voy a enamorarte y todo, todo se vale Conmigo no hay reglas, todo, todo se vale Me inventé una forma nueva para robarte Ese corazón que me persigue Con esos ojos que siempre sonríen Pa' tenerte me inventé Una forma nueva para robarte Ese corazón que me persigue Ven, te muestro cómo se consigue Una mirada y dos corazones No necesitan explicaciones Tres comentarios, cuatro canciones para bailar contigo Si tú supieras lo que pasa cuando yo me pongo a hablar de ti A pensar en ti, a soñar contigo Se me tropieza el corazón No tengo tu atención Eso de ser tu amigo, mira, no ha sido fácil No ha sido fácil Pa' tenerte me inventé Una forma nueva para robarte Ese corazón que me persigue Ven, te muestro cómo se consigue Javi Ramírez, pa' que te inspire, yeah Sácame de la frenzón, te pido Ya no me aguanto más ser tu amigo Chau, chau, chau